No puedo dejar pasar este espacio para enviar un amoroso, fraterno saludo a todas aquellas mujeres guerreras, aquellas mujeres valientes que son las víctimas de la persecución del Estado y del paraestado de nuestro país. Decirles que nosotros las mujeres que hemos sido victimizadas, como mi caso personal, por montajes judiciales que me tuvieron en la cárcel por largos años, pero también como sobreviviente del genocidio contra la Unión Patriótica, que es una victimización colectiva, que se le hace a un colectivo político en este país, pues somos las mujeres que debemos estar no detrás de un gran hombre, sino que debemos ser aquellas mujeres que construimos este nuevo país al lado de quienes cojamos como nuestras compañeras o compañeros en nuestras vidas. Decirles que nosotros estamos asumiendonos en nuestra condición de víctimas, pero no de cualquier víctima, sino de unas víctimas que resistimos y que somos capaces de crecer en las adversidades y que somos capaces de construir ese nuevo país por el que hemos soñado y por el que hemos sido victimizadas, pero que ahí estamos para jugar un papel protagónico en ese nuevo país que queremos construir. No un papel de subordinación, no un papel de discriminación. Nosotras las mujeres estamos para asumir nuestro papel de empoderadas, construyendo como protagonistas las páginas de esta nueva patria que estamos construyendo para nuestras hijas y para nuestros hijos. Un abrazo fraterno a todas ustedes. Somos unas berracas, somos unas valientes y nosotras vamos a darle un nuevo carácter a la construcción de este nuevo país que queremos. Gracias.